¡Ey! Hola SpeakCubers, el día de hoy vamos a hacer la revisión del Yuxiao EDM Y el Yuxiao es solita DM, si no me equivoco, es double magnet O sea, doble arreglo de los imanes Pueden ser fuertes o débiles Y la de solita es que, bueno, no tiene imanes Vamos a revisar este Es solo este cubo Tristemente porque hasta yo me considero fan de los cubos stickerless Solo viene en base negra Pero bueno, es una decisión que Mojo ha tomado Porque, al parecer, el sistema del doble imán Que básicamente es uno solo que se mueve No puede ser fabricado en masa en un cubo stickerless Pero ojalá lo cambien y sacan un GTS nuevo con esta función Como lo han hecho antes Ya tenemos al amigo No sé, ¿Quién es? Tenemos la cajita que ya nos está acostumbrado a Mojo Que viene con su propio display Acá está Bastante funcional Y una cajita extra Con varios implementos Tenemos un estornillador Otra vez no viene un core extra Igual que el WRM Esto para ajustar las tensiones Esto es para sostener el cubo Mientras ajustamos las tensiones Y una tarjetita Oh, me tocó Gianfranco Estoy feliz Mírenlo De todos los cubos Mojo que he abierto en mi vida Es la primera vez que me toca Gianfranco Ya lo tengo para la colección No me lo voy a quedar Y un panfleto gigantesco Por si es que por alguna razón No saben armar todavía el 343 Pero Gianfranco se va a quedar acá En el sitio De honor Y seguimos Vamos a guardar todo Y pasamos a abrir El Yushao EDM Para diferenciarnos Desde la caja ya se nota La caja del EDM es dorada Y la del E solito Es totalmente gris Y ahí lo tenemos El esperado Anseado por todos El EDM Con su tecnología Súper avanzada En cuanto a imanes Y ya nada De que tengo que cambiar Mis imanes uno por uno Como Gant No Acá vamos a explicarles También cómo funciona El nuevo sistema Del Yushao Lo sacamos De su protector Acá también creo Que me ha tocado Lo siento La curiosidad me mata Vamos a ver Y esta vez tenemos a Él es Yushandou El actual récord mundial De 3x3 Vamos a ponerlo acá Con Gianfranco Dos prosazos Y el resto De los regreso No sé qué Ah Él es Yushao Ya me acordé quién es Él es Wuo Wan Si no me equivoco Se llama Y pasamos a las primeras impresiones Viene súper seco Nada Totalmente seco Como un desierto Viene suelto también Como pueden ver Las tensiones están medio sueltas Y creo que De caja Viene con los imanes débiles Vienen los imanes Porque en realidad Solo son Es un set de imanes Para todo el cubo Acá como pueden ver Voy a sacar una pieza La innovación que nos presenta Yushao en este cubo Es Este sistema de Cambio de imán Que lo que hace es que Primero el imán está abajo Lo cual genera Menos superficie de contacto Entre los imanes En cambio Cuando los subo Es básicamente como Los imanes normales Están uno al lado del otro Que lo que genera Es que los imanes Entren en contacto completo Y se siente más fuerte La tracción entre las piezas Otras novedades En otras novedades Se está usando El core Del WRM Y el GCC3 El nuevo core De Moyu Y bueno El diseño de las piezas Es bastante sencillo La verdad Es como clásico Se podría decir Como las codean también Un este Un poste corto Para mayor contacto De las piezas Aunque esta parte hueca No me convence Puede ser que genere Inestabilidad Y el resto de las piezas Totalmente lisas No tiene ni siquiera Rieles Para almacenar lubricante Es un diseño Bastante simple Se ha mandado Guoguan En su nuevo cubo También tenemos El clásico logo De Guoguan Que a mi me encanta Porque la letra Corría aquí No se hace de genial Y bueno Ahora lo que voy a hacer Es cambiar Todos los imanes A la versión más fuerte A ver que se siente Y con esto ya cambia Toda la fuerza De los imanes De todo el cubo Y ya lo siento Un poco más controlable Pero se sigue sintiendo Es bastante ligero Este cubo chicos Es como si el aire Pasara a través de las piezas Pero ya como ven Mucho más controlable Me gusta mucho la sensación En la versión EDM Lo que nos viene Son los mismos Detalles Pero me había olvidado De algo importante Este cubo También tiene El sistema Del GTC3 Y el WRM De ajuste dual Lo que nos permite Cambiar no solo La fuerza de los imanes Sino también El ajuste Y básicamente El coeficiente de elasticidad De cada resorte Entre los centros Bastante interesante Y nos viene un centro extra La parte de adentro Por si acaso No se desarrompe Acá como pueden ver El mecanismo de click Yo voy a poner el mío en 4 Nos vienen también Imanes extra Una vez me preguntaron Cuántos imanes extra Venían Esta vez si lo voy a decir Vienen 1, 2, 3 4, 5, 6 Y vienen De dos distintos tamaños No sé por qué Vienen 6 De 4x1.5 Y vienen Supongo que también 6 De 4x1 Y bueno Voy a ajustar el cubo Lo voy a lubricar Y vamos a pasar A las resoluciones No sé por qué Y bueno Spikyverse ha sido todo por el video de hoy Del juzgado EDM Y del ED El solito Con nuestro amigo Gianfranco Si les ha gustado por favor dejen su like Acá les vamos a recomendar dos videos más Y nos encontraremos en otra review Unboxing Chao